Prueba el matrimonio de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Elija a Dios. Vote no. Estas son las frases mencionadas. ¿Por quién votará? ¿Quiere esta educación para sus hijos? ¿Debería ser así un matrimonio? ¿Quiere ser cómplice de asesinato? ¿Sabía que quieren echar a Dios de Bolivia? La nueva constitución alienta el culto a la Pachamamba. Prohíbe otras religiones persiguiendo a los fieles. Elija a Dios. Vote no.